¡Suscríbete! Recordemos que ahorita tengo unas buenas cantidades Pero las vamos a guardar para algún enemigo Este medio ponte al pedo Tengo este bat Bueno, tenemos al Marjorg ya Vamos a usarlo para poder avanzar lo más rápido posible Generar experiencia Bueno, tenemos que seguir ganando experiencia Ganar experiencia Tenemos que subirlos de nivel Entonces ahorita lo que voy a buscar es Moverlos, moverlos y ganar experiencia Y avanzar un poquito con la historia Fíjate que a pesar de toda la historia me va gustando Van combinando buenas cosas Los diálogos son muy cookies Muy kawaii Tienen lo suyo papi, tienen lo suyo Oh no, el fuego Ese poco de fuego no es suficiente para Ah, me olvidé la figura de mi habitación Eso no es importante ahora Lo único que debemos pensar Ahora es encontrar al maestro y a Arme Y luego escapar rápido Battle Sword Vamos, automovimiento Ahora no vamos Aquí no creo que les haga mucho Daño al fuego Ah, no, sí Bien, bien, bien Tanto amor Como fuiste mi corazón Vamos a subir algo de nivel Algunas cuantas combinaciones Que hay que estar aquí haciendo Compadre Están un poquito separados Es que me están rodeando Me están rodeando los Oye, es esto Ok, ok Bien, entonces Bien, entonces A duras penas Casi me Se me dificulta un poco Es que son muchos Muchos enemigos Compadre De cierta manera Entonces Eso es un poquito Eh Jodedor Porque son demasiado Demasiado enemigo Entonces Este Llega a ser un poquito Problemático Compadre El hecho de que Sea tanto enemigo Ok, ok Es que Tanto enemigo Que se junta Bueno Y en teoría El juego dice Que tengo que retroceder Y avanzar Entonces no lo he hecho Ay, kiwi Y manzano No Toro vicioso Señor Rell Señor Honk Tonto ¿Cómo te atreves a gritar En presencia de un comandante? Ah Hacia tu descomandante Putito No es esto Por favor Perdóname Es solo No sé por qué Tiene de arma Un tenedor Está bien Por favor No te preocupes Qué afán De los japoneses De siempre Poner una morra Con paraguas Adentro de una casa ¿No? Me pidió que venía De inmediato Por la chica Nos iríamos enseguida Sí señor Por favor Diríjense al segundo piso O sea que Torito Toribio Es el que debe Alme está en el segundo piso El maestro probablemente Está allá con ella Démonos prisa también Victory Bien 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 Estos capítulos Van cortos No van muy largos Estuvo bien Creo que conseguimos Tres estrellas ¿Eh? Sí Ok Podemos seguir avanzando Termina calabozo Avancemos Poder de batalla 6300 Vamos a ver Qué podemos conseguir Bueno Que podemos hacer Varios equipos ¿Eh? Pero Vamos a ver Posible Cuenta Toque de cura Vamos a darle un poquito Más Completo Instantáneo No 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 Tardo media hora En En ¿Cómo se llama? En mejorar Aquí Mil Para poder expandir Fíjate que desde el principio El juego ya busca la manera De Venderte un poquito Venderte un poquito Ahí el 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 varo ¿No? Entrenando ¿Cómo entrenar un héroe? Estás más fuerte Felicitaciones ¿Sabías que por medio del entrenamiento El héroe puede aumentar El estado básico de cada tipo? Sígame aquí Te mostraré cómo Ok En entrenamiento Puedes potenciar Tiradores Todo Y para ello Pues necesito dinero Real de Bueno Dinero del juego Ok Perfecto Los héroes requeridos Para aumentar el estado Los tipos Se pueden adquirir En la torre del héroe O tienda de puntos del gremio Muy bien Muy bien Muy bien O sea que puedo ir subiendo Los niveles Un poquito aquí Digo ¿Qué mejor que subir Un poquito el nivel De todos ¿No? Ahí está Eh Doscientos de cuatro Este sí lo puedo subir Héroe Héroe de guerrero Ciento veinte El máximo Imagínate En ciento veinte Tiene que ser un combate Bastante Agresivo Y debe salir Bastante Bastante costoso Al que quiero potenciar También es Al sanador Al sacerdote Es que es un paro Ese pinche sacerdote Ok Nada más quería ver Si podía llevar Algún amuleto Pero no No traigo nada No traigo nada Vamos a ver Si puedo recolectar aquí Antes de irnos Ok Un héroe viene Un héroe Que creo que es tanque Entonces déjame ver Qué bueno que estábamos ahí Antes de cualquier cosa Vamos a editar el grupo Tengo algunos héroes Por ahí A lo mejor Le quito a la morra Y dejo a esta Es que esta tiene cuatro O igual le quita el kite No porque La habilidad del kite Me gusta Me gusta Me gusta Tiene lo suyo Entonces ahí Tiene lo suyo Es que niveles cuatro Me ayudan Sobre todo El sacerdote Me cae muy bien Este wey me gusta Su habilidad De cómo golpea Y con un círculo Lo mantiene ahí Entonces tiene Tiene lo suyo Oh Y luego es waifu papi Uh Papá Ya es el Y luego se le ve Todo Se le ve Todo 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 Ok Bien vamos Vamos a ver Que tal esta combinación Bien Me imagino que en este juego Debe haber muchos Muchos héroes Demasiados héroes Y está bien Digo está chido Porque pues así Este Te da la oportunidad De andar ahí Battle Star Héroes superiores de clase Se pueden hacer Una habilidad suprema Ok Ah Mira es clase Easy ¿Ya viste? Cuando los Toca La fase de leer Puedes utilizar La habilidad especial Ok La vamos a guardar La vamos a guardar Papi La vamos a guardar Es que ahorita no No la quiero Malgastar Pero fíjate Es clase S Ahora vamos a calarla Papi Ah pichidoñita Ponte al pedo Ah Les da como un escudo Al puro pedo Papi Al puro pedo Al puro pedo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Otro pedo Tener un héroe clase S Ah Genial Gasté la habilidad Detente No me detendrás Puñetas Carbón ¿Quiénes son ustedes Niños? Te vale ver Puto Ya 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 no va a ser tan grosero Compadre Ya no va a ser tan grosero Digo El vato merece Que le falte al respeto Pero Tengo que controlar a mí Háblale así Ni güey Ni siquiera está la morra Pero bueno Ándale mija No mami No es para que sientas El gen shiku Ah papito No mami Es que Otro pedo Tener ese héroe Aguanta 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 Ustedes son más fuertes De lo que había pensado Sin embargo No se No se sintan La sientan Pero bueno Sintan Buena traducción Sintan No se sintan Bueno Yo leo mal ¿Quién soy yo Para juzgar Si se equivocaron A la traducción Igual le hicieron Un copypague Un copypaste Ay que bonito Se ven Ay hijos de la chingada Son ponte al pedo Pobres vacas Pobres vacas Pobres vacas Malditas vacas La echeras Hijas de su madre Pa que sientan Papi Pa que sientan Uff Rodeados 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 Aguanta Aguanta Es que fuimos Rodeados Malditos Esquerosos Piteros Desgraciados Espérame Ya tengo la habilidad De mi ESG Pero no No la quiero malgastar No la quiero malgastar No la quiero No la quiero gastar Ahorita La quiero guardar Espérame Es que voy a quitar El automoot Para recuperar Energía Y dejarlos Este Lo mejorcito posible Y es que ya tengo Aquí la habilidad Especial De ella De todas maneras Estoy esperando Que se junte Un poquito Pero el curador Lo que quiero Es que nos deje A todos Lo mejor Lo mejorcito posible Y es que Revisando esto A lo mejor Ya se acerca Un combate Y si no Pues aún así Compadre Me gusta ser Prevenido Hombre Prevenido Vale por dos ¿No? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Señor Taragón Eh Son ellos Eh Pronto el poder De Taragón Te hará temblar De miedo Eres un espadachín Saca tu espada Idiota Cuando Taragón Saca su espada Dividirá el mar Y romperá la tierra Y porque el poder Es tan fuerte Lo mantiene sellado Para los tontos Las manos desnudas De Taragón Serán más que suficientes Esa espada Se parece mucho A la pieza decorativa Se ve un poco nervioso Pues ni habla el carnal Sea lo que sea No importa Apurémonos Y luchemos Tac No Vamos papi Ah la esquivó Papi Disgraciado Puñetas Le esquivó Le esquivó El máximo ataque Lo esquivó Lo esquivó Se mueve bastante bien El tipo Eh Espérate Voy a enfocarme En este valedor Primero Es que necesito Si estoy peleando Separado No No conseguimos nada Y es que el valedor Se mueve mucho Por lo que veo Busca Hace muchos movimientos Hace muchísimos Muchísimos movimientos Vientos 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 Tranquilo Tranquilo Ahorita Mira No me está generando Tanto daño Como él quisiera De cierta manera De ahí lo Lo aprovecho un poco Aunque si hace muchos Cambios Digo Esquiva bien Se mueve Pero Vamos Que aún así Este Se fue Aguarda Por fin Se acabó ¿Qué tal si te riendes Obedientemente? ¿Por qué? No hay manera de evitarlo No puedo permitir Que otras personas Estén en peligro Solo por mi culpa No, no puedo hacer eso ¿Cómo pudiste? Es una sabia decisión Piénsalo como un honor Te convertirás En uno de los Eitaros Y verás una vida eterna Detente Puñetas Quítate De Grad Deal Es peligroso Kyle Escápate rápido ¡Suy madre! Así me agradecen Que vengo a resalvarlos En vez de que me hablen Bonito Me traten con Virga Ya lo mataron Pinche Thor Para justo Encontrarlo aquí Captura Esa niña Es la pieza final ¡Ay! Es mi Kyle Ah Va a perder El Gradiel Pinche modo Psycho Killer Activado Ah Perrito Pensé que había Disrevolucionado Esos tontos Ellos escaparon Busca rápidamente El perimeter No puedo haber ido Muy lejos Muy bien Muy bien Muy bien Ay Si le pegó En el Kyle Sigue te sintiendo Bien artista Mijo Pinche Kyle En vez de que se quede Atrasito Se pone bien loco El Kyle No mames Bueno ya me caí Ah Mira maleficios El Wingardium Leviosa Y el Abracadabra ¿De qué crees Mi Kyle? Que te va a cargar La ver No no es cierto O tal vez sí Maestro Kyle ¿Está bien? Claro que sí Cindy Soy el protagonista Soy recanchero Matemáticas Hija Matemáticas Sin embargo Sin embargo ¿Qué? Sin embargo ¿Qué? Si lo dejamos Así Él perderá lentamente La energía de su alma También conocida Como Prana Y morirá Entonces ¿Qué debemos de hacer? Una horquilla No es cierto Como esto sucedió Por mi culpa No puedo No puedo ver Y no hacer nada Arrepentimiento El alma No pueden ser sanados Por nadie Es cierto Por una persona La única persona Que puede hacerlo Es la maestra Del viento Y la vida A Nephilim El bosque de la vida Me siento como si Su cabeza fuera A explodir Explodir Te digo que les valió Madre la traducción Kiles Está bien Está bien Gradiel Como ya estaba planeado Ir al bosque de la vida ¿Por qué no vamos juntos? Vayamos y pidamos A Nephilim Cura a Kyle Nephilim No es una diosa Ni un ser humano Ella es un ser mundano Pensad que seguramente Nos ayudará Pero en el momento No tenemos otra opción Vas a dejar que Kyle Mora así Gradiel No podemos escapar De nuestro destino Esas marica Hijo Eres un elfo Che madre Los elfos viven Eternamente Bueno Según una embajeza De cualquier modo Primero tenemos que salir De aquí De manera segura No hay por qué preocuparse Cerca de una mina Bueno nada Por allí podemos llegar A la ciudad portuaria Llamada Victoria Una aventura Finalmente la leyenda Del sabio Del espada Kyle comienza ahora ¿Crees que por haber Herido la cabeza Ha hecho decir algo También para su No, siempre ha sido así La leyenda Empieza ahora Bueno, vayámonos Pero Kyle Está lastimado ¿No? Imagino que esos emojis Después los podremos usar Victoria Bien Según yo Son tres estrellas Las que debemos De haber conseguido Pero bueno Nivel 6 Laboratorio de debilidad Disponible Confirmamos Cómo potenciar héroes Perfecto Me falta poder Voy a quedar más fuerte Con el potenciar Del héroe Ok Ahora nos va a enseñar El juego a potenciarlos Para potenciarlos Es acá Abre tu inventario Héroe Ok Seleccionamos al Kyle Creo que sí lo habíamos hecho Pero bueno Crecimiento de héroe Ah Para eso son todas Estas cosas que me dieron Oye Ya es que sí me dieron Un buen de esas cosas Por las recompensas Que canjeamos No olvides que vas a necesitar Cartas de monstruos Para utilizar el potencial El potencial no es necesario Entonces si crees Que es un calabozo Está muy difícil Entonces intenta potenciar Ok Así es como los dos Subiendo de nivel Aún no los bastante Necesito de poder Puedes hacerse solo con eso Tan codicioso No, no puedo Debo evolucionar Para poder evolucionar Evopiedras de tipo específico Son las requisitadas La cuantidad De evopiedras requisitadas Cambia de acuerdo Con L Muy bien Vamos a evolucionar Uff Bueno la traducción Te digo que se avienta Una vez bien Bien acá Y Kai sube a una estrella Nivel 4 Así es como se Digio evoluciona Ok Siento a mi purifier Fluyendo a través de mi La próxima vez Puedes escoger un héroe Al que quieras evolucionar Has elegido un héroe A ver Suponiendo escojo a Kyle Has elegido un héroe Evolucionado Que es mayor del item Quieres realmente usarlo Para potenciar Simón Tengo varios de estos weyes Nivel 6 Ya sube a nivel 5 Evolucionar Me queda una de esas La evolucionamos Digo para darle este Ah no Materiales insuficientes Necesito una de 5 Utilizando la tienda de prana Tienda de prana No puedes llegar al héroe O evo piedra Que quieres Déjame decirte esto Tienda de prana El lugar donde puedes hallar Todo excepto Lo que no necesitas Ok 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 Ah mira Aquí está La recompensa Ha sido entregada En tu inventario Ok Suponiendo que quiera esta Una unidad 5 unidades 2500 Que es la Esta debe ser La moneda del juego No Insuficiente prana Ok ok 400 O sea Tengo que ganar 100 Bien 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 Para pronto Tengo que estar Comprándolos Corro Amigo Corro del sistema Busón Oh ya Ok ok Ya estoy entendiendo Es que aquí necesito Uno de 5 Para poder Este Aumentar el poder De Kyle Y subirlo A esta potencia Estaría bien Y tengo los 30 mil Pero El problema es que A mí me faltan Los materiales De la evolución Que sería la tienda De prana Y necesito Y necesito 5 De estas Una 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 Vale 500 Lo que me intriga Es como lo compro Compadre O sea Donde Como compro Esas monedas Es que Esa es mi duda O sea Yo Yo las quisiera Comprar Pero Como los compro Ok Suponiendo Que yo Las 5 unidades Le doy Comprar Insuficiente Prana ¿Para dónde Chingados Compro el Prana Es que tengo 400 Esta es la moneda Del juego ¿No? Bueno Aquí están los costos Desde 59 pesos No mames 1800 Lo que gano En la quincena En mi trabajo A lo mejor Alguien Se podrá dar Ese lujo Pero yo no No pues ni idea No me dice Cómo poder Comprar Ahí este Es muy Fuerte ¿Cómo llegaste Hace aquí Arnas? Eso no importa La torre de desafíos Es muchísimo importante Ah Ya se me está Desbloqueando El PVP ¿No? Torre de desafíos Desafía Vamos a ver El tutorial En esta torre De los desafíos Puedes adquirir Varias No sé qué cosa No me dejó leer Suena La chingada La torre de desafíos Es un lugar peligroso Donde los enemigos Quedan más fuertes A medida Más alto vas Muy bien Listo Buena suerte Aparece de repente Y ahora nos dices Que nos subimos a la torre Debe ser muy fuerte Ok Entre más Me imagino que más recompensa ¿No? Aquí está el PVP Contra otros jugadores Defensa diaria Hay varias cosas Digo después de la historia Aquí Fíjate que me gusta eso De que te van dando La recopencia de historia ¿No? O sea te van diciendo Güey es así Acá así Los mejores jugadores Mira Nivel 57 62 65 No mames Y yo apenas Nivel 6 papi Imagínate Pero está bien Ya hemos subido De nivel un poquito Sobre todo a Kyle Que es el que tiene que llegar Que a un máximo nivel Pues es el protagonista Papi Pero en fin Compadres Chiquitas Vamos a dejar este episodio El día de hoy aquí Un poquito largo Un poquito largo Según yo Iba a ser de 15 minutitos Pero pues ya me he extendido Bastantito Espero que se lo hayan pasado bonito Like si gustó Un dislike Si no gustó Comentarme aquí abajito Su parte favorita Y si ustedes me lo permiten Pues nos veremos en otro episodio Saludos de su amigo Compadre Y buen chico Cactus Jack Un abrazo Y hasta el siguiente video Bye bye